¡Vamos, maestro! Hemos aplaudido de pie, señores. ¡Vamos! El señor Teatro está igual. Se lo dije y me dice, sí, claro. Si te dicen eso, porque estoy hecho un viejo. No, es que es verdad. Está igual, Pepe me impresionó. Dejalo, dejalo. El primero de marzo, dentro de unos días, voy a cumplir 80. ¿Qué te causa decirle a cumplir 80 años? 80 años, yo no sé nada. Nunca imaginé. Lo que recuerdo con precisión, el día que yo cumplí 5 años, que le pregunté a mi madre si estaban hablando del año 2000. Ah, claro. Digo, vamos a vivir hasta esa época, mamá. Sí. Porque estás en la época esa que tenés miedo que la mamá te falle. ¿Vos vas a vivir? Sí, sí, porque me angustié, ¿viste? Tan lejos. Y ella me abrazó. Sí, voy a vivir, quedate tranquilo. Y vos mucho más. Y nunca pensé que fuera tanto. Sobre todo, lo que me tiene a mí bien, es decir, es esta. Pero es. Entonces, como siempre, es papel para viejos, ¿viste? Claro, los hay. Y es mejor que los hagamos los viejos porque nos salen muy bien. De verdad. Y no hay que andarse pintando canas. Y no solo te sale bien por viejos, sino te sale bien por la trayectoria que tenés. Pero aparte de eso, digo, cuando hicimos Aeroplanos con Calcaño, el trabajo fue, no fue, éramos nosotros. Porque la obra habla de la amistad, de la soledad, del miedo a la muerte, del machismo, muchos temas que son de todos, ¿viste? Iban gente veterana, pero eran muy jóvenes también a verla. Y el trabajo fue, bueno, ver cómo la hacíamos sensiblemente. Pero no, cómo íbamos a caminar o si me iba a pintar canas. Claro, porque ahí ya caminabas. Era nosotros. Pero para todos los personajes que a lo largo de tu vida, no sé si tenés la cuenta de cuántos personajes has hecho, Pepe, pero son demasiados. Son muchísimos. En todos ellos hay algo de Pepe Básquez, por supuesto. Pero siempre recurrís a la memoria emotiva. Ah, sí, sí. Sí, eso es lo que ayuda, sobre todo en personajes grandes como fue la muerte de Lidia Jante. Pero siempre, siempre, este que estamos haciendo ahora, la obra que estén amantes. Claro. ¿De qué trata la obra? Mirá, tiene un afiche, una foto muy sugerente. Es un viejo, una mujer también veterana. Digo veterana porque, a ver, la garra me está escuchando. No, 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 no. Una señora... Si, vieja, te mato esta noche en la función. Se dice con juventud acumulada. Dos señores con experiencia. Y después hay una actriz joven. Y una actriz joven que encima no es uruguaya. No, no, es hondureña que vive en Costa Rica, casada con el director que es un uruguayo, Fabián Sales, egresado de la escuela municipal acá de arte dramático, que se fue hace como 20 y pico de años allá. Y es un director muy importante. Allá está desarrollando su carrera. Y además ahora, hace un tiempo lo llamaron para dirigir teatro en el aula. Que los ticos, inspirados en lo que se hace en Uruguay, ¿sabías lo que es teatro en el aula? Sí, sí. Bueno, que lo dirige Caldarelli. Y los ticos vinieron acá. Espera, los ticos son los costarricenses, ¿no? Los costarricenses, claro. Entonces él dirige teatro en el aula. Pero ahí volvamos a la obra. Y la obra, concretamente, es un conflicto. Yo le dije, Fabián, dame en línea a ver qué digo. Porque no la podés contar mucho. Es una historia de amor con suspenso. Ay, Dios. Pero no, decir suspenso se asocia al terror. No tiene nada que ver. No, no, suspenso. El suspenso es, ¿qué va a pasar? Viste, una historia con una mujer joven y una mujer veterana. Es un triángulo. No lo es. Es, ay, mira, ahí está Isabel. Y las historias de amor siempre son lindas de ver. Pero el afiche que tenemos, ahí estamos vestidos. Porque en el afiche estamos desnudos. ¿Te hiciste un desnudo cuidado, podemos decirlo? No, no, no es cuidado, no. Me encanta. Ese es Shirley, Shirley Rodríguez. Qué hermosa. Una historia de amor que parecía eterna. Claro. Qué linda foto. Y sacadas en acción fueron esas. Las tomó Persiquetti. ¿Y ya están? Ya están. En la sala del Mira, estrenamos la semana pasada. Va jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves a sábado a las ocho y media y los domingos a las siete y media. Y hablando de esta sala, ¿no? Sí. ¿No hiciste un premio en octubre con este nombre, no? El Mira Agustini. No. Gané Florencio. Florencio. Por una obra. Pero como a mitad de año me dieron el premio del Mira Agustini. Claro, el reconocimiento. Una medalla, sí, por la, yo qué sé, por mi fidelidad a la vocación. El trayectoria. La contribución a las artes. Yo cuando me llamaron para decirme que me iban a dar eso, me empecé a reír. Y me dice la ministra, me dice, ¿por qué estás reír? Porque yo jamás imaginé esto. Siempre uno sueña, porque sería falso, que dijéramos, uno no se imagina, capaz que me gana un premio. Yo hasta he fantaseado hasta con el Oscar. Una vez soñé y me dije a Julio Calcano, cuando era tal el éxito de Aeroplano. Julio rechaza todas esas cosas. Digo, ¿sabés Julio lo que soñé? Y es verdad que me llamaban por teléfono de Julio. Pero lo viste. Y el señor lo bajé y te digo, no, pero, ¿cómo? No, sí, y el sueño era que teníamos que ir Julio y yo porque decidían agregar la categoría de teatro. A los Oscars. A los Oscars. Yo pensé que había filmado Aeroplano. Ustedes están nominados como Mejor Espectáculo Teatral Latinoamericano. Y tiene que venir con su compañero, con Julio. Y yo les compraba un smoking. Y Julio iba de mal humor. Cuando llegábamos a la alfombra roja, estaba vacía. Y había solo un conductor que hablaba español. Me dice, rápido, rápido, rápido. Nos hacen pasar y estaba el lugar nuestro en una punta de fila. Todo soñaste. Y entonces, en el momento que van a decir, me despertaba, claro. O sea que no sabemos, estás en carrera todavía. Es con suspenso como amante. Pero nunca me imaginé. Se la habían dado la semana anterior a Ida Vitale, la poeta que le dieron el premio. Y los conservantes, claro. Y entonces, era mucho, ¿viste? Yo no sabía bien qué decir. ¿Cuántos años, Pepe? ¿Cómo no te van a dar? Y son más de sesenta y pico de años. A parte de... Como sesenta y cinco años son. Porque empecé muy joven. Muy joven. Muy joven. Porque en el elenco había actrices que tenían el don de la comicidad. Vos sos un actor, pero además tenés el don de la comicidad. El ser cómico no lo aprendés en ninguna escuela. Yo no lo soy. Yo soy un comediante. Yo tenía que ensayar. Y cuando los libretos... Yo me acuerdo de Inmisa y Laura. Qué maravilla. Cuando se empezaban... Y viste, los libretos no siempre están hiperinspirados. Toda la semana. No, obvio. No es fácil. Se miraban, decían, bueno. Se tomaban como aire y hacían reír, ¿entendés? Ahí estamos viendo. Mirá. Mirála. Hacían reír. Qué sketch más divino. Y yo no... Hacían reír con un qué, con un cómo. Claro, cómo miraban. Con la simbileza. Esa dupla, específicamente, con Mangacha, con ella. Esta dupla fue una dupla que marcó, marcó una época. Sí, sí, sí. Pero digo, que no solamente... Pero vos hacés llorar, hacés emocionar y hacés reír también. Claro. Por más que tengas que ensayarlo. Con Roberto, ¿sabes cómo salió el nombre del plot? No. Porque se llamó Telecataplum. Como en... Falleció el último... Daniel ya no escribía. Y Jorge falleció. Claro, Jorge Seck. Y dijeron, bueno, Jorge Seck falleció. Dice, cuando termine el ciclo, el próximo ciclo hay que buscarle un nombre. Porque era lógico. No iba a estar más el escritor. Iba a haber otra. Un cambio. Un giro iba a haber en el humor. Y no sabíamos qué nombre. Y un día estábamos en la cantina con Roberto Yohanes. Que ese B, sí, es cómico, tiene un dolor. Roberto, te mata de risa. Y cuando veíamos el guión que nos daban, que no nos hacía mucha gracia, Roberto, o sea, plop. El ruidito que hacen los gráficos de los muñequitos. Por ejemplo, con Dorito. Con Dorito, te agarrás, plop. Y un día lo dijimos, y dije, ah, sí, sí, plop. Tremendo nombre. Plop, plop. Porque además Telecataplum es Telecataplum. Claro, plum. Y también es una caída. Claro, también el sonido, ¿no? Entonces el sonido no más te puede ser. Pero ese era el muñequito que mirábamos, plop. Y decían, ya se llamó plop. ¿Cómo fue el cambio en tu vida en ese momento que explota esto? Que me imagino que la notoriedad pública debe haber sido impresionante. Yo no la rechacé nunca. Tampoco salí a buscarla. Pero no me molesta para nada. Hay gente que como que no lo sabe vivir. No, no. Porque además el público uruguayo en ese sentido, aunque está bastante distorsionada la cosa, pero no es que viene y se te tira encima, y te toquetea, y te agarra como a los argentinos, ¿viste? Esa cosa que yo recuerdo cuando vino Romano al galpón con sexo, drogas y rock and roll, que lo fuimos a ver con Emilio, que era notable el espectáculo. Cuando él terminó, dijo, es la primera vez que actúa en este país, y les quiero agradecer, era la última función. Los quiero felicitar. Por el respeto. Por cómo son. Por el respeto, claro. He caminado con tranquilidad por la calle, he almorzado y cenado en los restaurantes. Nadie, de una mesa me pasó, dijo él, que un día vino un mozo con una botella de champán, y de una mesa, y si lo aceptaba, y brindar con él, y se levantaron, me hicieron así, ni siquiera me pidieron fotos, ni abrazos, ni nada. Dice, y eso no se paga con nada, ¿viste? Y eso, bueno, sí, la gente... Por un lado está bien, por el otro es lindo el reconocimiento. Es lindo, no, no, el reconocimiento es lindo, digo, pero tiene la cosa uruguaya de la afectividad. Y de respetar como... Y de respetar como... Y si usted... No será más allá, ¿no? Y si usted, ¿me puedo sacar una foto? O usted se sacaría una foto, ¿entendés? Aunque han ido avanzando en nivel de traje. Han ido buscando. Pero, ¿qué querés? ¿En 60 años, Pepe? No, pero además ahora está la posibilidad que con el celular tenemos ese inmediatezco de una foto. Sí, tenemos fotógrafos. En una obra que le dieron Florencio, y que no fue, no tuvo éxito, pero se llamó El charco inútil, que yo la hice dirigido por Servieri. La obra empezaba cuando entraba a la sala 2 de la Alianza. Yo sentaba en un banco de una plaza leyendo, quieto, ¿viste? La gente entraba, me miraba y seguía. Y el día del estreno entra un tipo, yo... Mira, estaba con los... Dice, hola, Pepe. ¿Cómo? Sí, ¿te puedo sacar una foto? ¡Plaf! Y así con flash. Yo seguía así. Se fue y se sentó en la última fila. Tiene pocas filas la sala 2. Se sentó y vi que uno de los alcomodores decía, apague el flash. Y le habló fuerte. Eso que hizo no se puede hacer, está mal. Dice, usted, pasa. Una mujer me tira del pantalón. ¡Pepito, divino, chiquita! Y yo, no podía creer. Y de pronto oigo dos mujeres viejas como yo, una fila que dice, ¿y aquel viejo que está sentado? ¡Ay, no! ¿Quién es? No, pero hablando entre ellas. Como es chiquita en la sala, yo oigo. Y dice la otra, la otra le responde, ¿ese es Pepe Vázquez? ¡Ah! Dice, ese no se pierde ni uno. Entonces, yo le... ¡Qué linda manera de arrancar la obra! Se le viene y me dijo, no, no, no. No hacemos más. Vamos a empezar cuando se apague la luz, vos entras. Ahí entras. Ahí entras. Porque yo creí que me moría, ¿viste? No de vergüenza. Me daba como... Porque tenía que estar quieto. Claro. Esa era la intención, ¿entendés? Ahora yo hago un espectáculo que se llama No paro de hablar. Que lo hago... Unipersonal. Unipersonal, que lo hago en Platea Sur, que tiene un restaurante, mesa, así de eso. Yo le espero a la gente, le voy con las mesas. Es otra historia, no tengo problema. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y la gente te hace... Ese unipersonal que es un poco... Lo escribí, sí. ...salido de lo normal, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque vos no paras de hablar y literalmente hablas con la gente. Hablo con la gente. ¿Te hacen preguntas? Ah, sí. Sí, aunque yo les... No, no, no. Algunas veces me preguntan si cuento historias, cosas que yo conté en el libro que escribí, leo poesías. Si a alguien le gusta leer, se lo doy y lea. Pero es fuera de lo común, digamos. Claro, fuera de lo común, ¿viste? Ese tipo de cosas que... Para que se distinga también. Porque yo no sé hacer un humor relajado, ¿viste? Onda pinti, no me sale a mí. Eso hay que saberlo hacer, ¿viste? Relajado. Y lo digo con respeto. Sí, sí, sí. Él lo hace muy bien, notable. Entonces, este... Es más... Bueno, como corresponde a mi edad, además. Lo escribí yo. Primero se llamó Paciencia y Pantriollo. Ahora es el mismo formato, pero le cambio las historias. Pero historias de verdad, ¿viste? ¿Y también lo ensayás? Lo ensayo conmigo. En mi casa. ¿En la baña? ¿En la lucha? Me aprendo el orden, pero tengo el guión, libreto, miro, que va ahora. ¿Pero la cotidiana lo vas ensayando? ¿O te decís, bueno, ahora me siento ensayado? Ah, sí, sí, sí. A aprendérmelo. Bien. A aprender lo que yo mismo escribía un poco, porque... Y a darle un orden. Y a darle un orden. Pero me llevo el guión, lo tengo ahí, con los poemas. A la gente le gusta que lea, porque leo los medios de memoria y... No, y los interpretás. Y los interpreto. Que eso es... Yo escribí un espectáculo que lo hicimos en la del Mira, que lo dirigió Solarich. Que fuese si fue un... Si bien no decía nada, estaban los ojos de Inmils en el fondo del programa, el afiche. Qué amor, ¿eh? Y tendrá tus ojos. No hay en una anécdota que no la menciones. Porque fue el amor de mi vida. O sea, ¿entendés? Y no es por distinguirme de nada ni de nadie, pero fue así. ¿Por qué voy a mentir? Yo no escondo nada en mi vida. No, es que se nota el amor. Fue entrañable, ¿viste? Fue entrañable y yo que pude vivir en tu casa en la cotidianeidad y ser parte de la familia, quiero decirles que primero que Inmils fue la primera mujer feminista para mí. La primera que escuché, yo siendo niña, escuchaba contar que le entregó las llaves y le dijo, te espero en mi casa. En una época donde la mujer se tenía que casar virgen. Y yo dije, ¿y esto? Y en la cotidianeidad, en el día a día, no paraban de discutir, de mimarse, de hablar. Todo lo hablaban. O sea, realmente esos amores que te llaman la atención y que te marcan. Eso te espero en mi casa, está en el libro. Está, claro, mirá, no leí. Yo la había visto a ella, le había echado el ojo. Pero... No teníamos más. No era... Sí. Y trabajando con la claraboya amarilla en Punta del Este, cuando Alfredo, la cita rosa, la hizo, que estábamos Julio y yo, éramos los actos. Yo fui a la temporada, Julio no fue. Entonces, fue por primera vez el elenco, el tercer elenco de Telecataplum, AC Teatro, que era Villanueva Cose, Armando Altí, y iba ella con otras más, Marí Pereira, otra cantidad de gente. Y nosotros teníamos que hacer el show, que era cada boya, y administrar el teatro que estaba en su suelo. Donde por primera vez fue Piazola, con Amélita Baltar, Le Luthier, con Cantata Tarzán, María Elena Walsh, con el show para los ejecutivos, y Telecataplum, AC Teatro. Y ahí dijiste, está. Entonces, ellos cenaban después con nosotros, ya el público se iba. Y era la época en que el sol nos hacía mal, estaba quemada ella el sol, con pelos negros, los ojazos aquellos. Estabas muerto. Una pollera blanca, larga, y una blusa de colores. Cenábamos, tomábamos algo, qué sé yo. Y largaron, estaba Mateo con el quinto, Rada, que cantaba, y entonces salió un tango. Y a mí me gustó, yo bailaba muy bien el tango, ya no puedo. Y le digo, ¿te gusta el tango? Le digo, sí, me encanta. Y bailaba muy bien. Y empezó a bailar, pero en la época uno bailaba abrazado, viste. No bailaba, suelto, como ahora. Me iba a contacto. Contacto, entonces yo que estaba medio piripipi. Te perdiste. Yo empecé a ceñirla un poco más y cuando llegó un punto, me puso el codo de acá. Y me dijo, no te pases porque te venteo. Claro, imaginate. Entonces yo, te dije, no, no, perdoname, no, no quiero que pienses, no, 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 está todo bien. Y me dijo, qué sé yo. Años después estábamos por dormirnos y le conté esa historia, se la recordé. Y dijo, yo te dije eso, que nada, ¿qué fue? ¿Entendés? Fue así. Y ella me preparó para su partida. Qué genial. En los seis meses que estuvo enferma. Dice, déjate de pavadas con la angustia. No, no, viví, seguí para adelante. Disfruta a los nietos hasta que te toque a vos. No dejes de hacer teatro. Entonces, sí, fue muy fuerte. Tenés que honrarla de ese momento. Está bien, pero es que no lo siento como un deber. ¿Entendés? Viste como dijo ella, siempre aparece. O dijiste vos, siempre aparece. Esa es la mejor forma de recordarla y de que esté contigo. Y de ese espectáculo, y tendrás tus ojos, había poemas, canciones, qué sé yo, que, este, nada. Pero este, yo vine a hablar de amantes. Lo que pasa es que es tan interesante hablar de vos y tu vida. De jueves a domingo, ¿no? De jueves a domingo a las ocho y media, está dirigida por Fabián Sález. De domingos, 19.30 ahora. 19.30, en la sala de Mirautini, ahí en el Solís, que además tienen, es un paseo, a la gente le encanta ir al Solís. Sí, es un paseo. Porque es un lindo paseo. Y, bueno, se hace en la sala de Mirautini, tienen ascensor, aquellos que son veteranos, al segundo piso. Perfecto. Todo funcionado. Y no vas a contar nada. Nos dejaste con el suspenso de ver qué pasa de esta historia que parecía eterna. No, 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 quiero decir, es una historia de un matrimonio de años con una mujer joven. Está, no cuentes más. Es un lío con suspenso que se arma ahí, que a mí me resultaría difícil de contarte, porque más de una vez yo le decía al director, ¿esto cómo es esto? Esto es así, le decía, no, no es así. No, 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 no. Hacelo como yo te lo digo, ¿entendés? Qué bueno. Bueno, hay que ir y descubrirlo. Creo que visualmente es muy lindo de ver, porque tiene una cosa de luces muy especial y tiene dos actrices muy buenas. Isabel, que tiene una garra muy especial, por su veteranía. ¿Viste, Isabel? Aplantada, un pocito mirándome. Jefe, nos encantaría que marcaras el brindis. Dale. ¿Por qué brindas? No, por ustedes, que son tan buena gente, tan uruguayos. Por María Clara y los nietos. Y por María, sí, por Santiago y Guillermo. Salud, muchos éxitos. Y por amantes, y por el teatro uruguayo, qué sé yo. Placer enorme de recibir. Un aplauso. ¡Glago! ¡Glago! ¿Vamos a la pausa? Dale. Pausa y ya venimos. ¡Glago! 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 ¡Glago!